se nota que estamos en méxico y no se pierdan el vídeo de hoy comparación de las tres paletas de contorno con minis y serrantes hola qué tal bienvenidos al canal hoy les traigo les traemos una comparación de tres paletas de contorno más actuales y estoy acompañada muy bien acompañada de mitzi cervantes una youtuber que admiro muchísimo aquí en méxico y como no sea con banda sonora hay mariachi así que estábamos viendo a ver si lo quitamos pero no está ideal así y autocturno así que este muchas gracias por aceptar esta colaboración y bien feliz de que bueno todas las cosas que hemos visto aquí si yo les contara bueno increíble y decirles invitarlas al canal de mitzi me encanta mucho como se maquilla es una mujer guapísima al natural he conocido al natural y bueno también miren qué bonita es o sea tiene un pelo tiene vídeos de pelo de maquillaje todos los vídeos que me encantan ustedes saben cuáles productos terminados y sobre todo productos que que no hay muchos vídeos que hablen de ellos sobre todo vídeos hispanos latinos a ustedes también me han preguntado qué opinión tengo sobre marcas que no venden en españa y que pues mucho les gusta el canal por eso porque intento buscar productos que no hay tan fácilmente pero que luego buenos viajes los quieren conseguir o van de viaje y quieren opinión de cómo encontrarlos o qué es lo que vendría bien opiniones y demás también en el canal de ella lo pueden encontrar sobre todo días de pelo y el pelo que tiene así yo lo quiero tener todavía me falta un un cachito un cachito y bueno tres hola pues yo les digo gente hermosa yo creo que ustedes también son gente hermosa no yo soy mitzi cervantes y para mí es un verdadero placer estar en el canal de lulú muchísimas gracias por muchísimas gracias lulú por la invitación yo admiro no saben cuánto este canal de verdad sobre todo el contenido y lo que traemos hoy seguro sí y sobre todo no se pierdan el vídeo en el canal de ella se lo vamos a dejar en los enlaces arriba y en la cajita de información adentrada y bueno vamos a hablar de las paletas de contorno porque las he visto aquí y bueno ustedes saben que prácticamente a mí me gusta si contornear marcar la estructura de lo que sería el rostro sobre todo para que no se vea tan plano quizá a veces no soy muy propensa a marcarme la raya ni marcarme la misma línea que lo que sueles ver en los canales sino que intento buscar sobre todo fotografía en cámara pero bueno vamos a hablarle de las de lo de las paletas y sobre todo hemos armado el presentar la paleta da nuestra opinión sincera de esta paleta y sobre todo hablando de sinceridad decirles que el canal de ella de sinceridad super bien son bienvenidos por allá cuando gusten bueno pues es una paleta que está hecha de cartón y cuando la abres están tres colores en la parte superior que son los iluminadores uno con base rosa otro con base amarilla y el que sigue es el que se puede decir que es como shimmer como satinado y en la parte de atrás hay tres en la parte perdón en la parte de abajo hay tres tonos que son para hacer el contorno uno el primero es medio el segundo es con una tonalidad fría diría yo y el tercero es algo más cálido y está esta paleta siento que tiene la ventaja de que si el color te gustó puedes sacar el pan el el color si te gustó ese color no puedes volver a comprar sin problema entonces siento que esto está un plus muy padres que lo que más te gusta de esa paleta que si algún color te gusta en especial por ejemplo yo siento que tengo mucho la tendencia a ciertos tonos de ésta puedes volver a comprar y en las otras pues no no hay esa posibilidad no creo que eso es lo que más me gusta y lo que no te gusta el precio porque suave la pigmentación es buena pero no es tan potente y con qué brochas por ejemplo te gustó usarlo un truquito así que le hayas sacado partido yo la aplicó con la brocha de morphe que si algún día la encontraron yo no tengo esta pero mire ya se le borró el número se los vamos a investigar y se los ponemos en una notita que ponga esta paleta de morphe se me hace padre para marcar no no tanto para difuminar siento que esta marca perfecto cuando tú haces la famosa cara de pescado y te marcas la hendidura del entre el pómulo y la mandíbula siento que lo marca muy bien y a lo mejor también hacer un poco para arriba y hacia abajo ya lo dijo mi papá lo deja muy marcado y esta es una brocha que me gusta y también esta otra de de viso que soy gran fanática de la marca yo creo que me la voy a comprar sí pica poquito pica poquito pero agarra bien porque es una paleta que no pigmenta mucho sí tienes que usar ese tipo de brocha y tiene se me hace que tiene el tamaño perfecto para entrar en esta parte de creo que también se queda perfecto para hacerte el contorno si te lo haces en la nariz yo a mí me gusta hacérmelo entonces esta de morphe bien estas dos brochas esta para para marcar y esta para difuminar lo que marcas no pues ideal pues coincidimos es verdad una paleta que no digamos no no le iría a cualquier brocha una brocha por ejemplo saben que me gustan las brochas suaves no uso las brochas suaves con esta paleta porque apenas no pigmenta demasiado entonces se necesita una brocha un poquito más transposita digamos que agarre más producto porque al ser tan suave creo que es ideal para el día y lo único que no me gusta esta paleta que no tiene espejo odio que no tengan las paletas espejo porque entonces o tienes que estar en obligatoriamente si por ejemplo para viajar es un horror si no tienes un espejo porque estás con un espejito y agarrando el producto por aquí es de verdad que para mí si tienen espejos un puntazo ya casi que lo tienen todo y los colores me gusta esta parte sobre todo el amarillo para parte del contorno de las ojeras y utilizo muchísimo este de en medio el gris no tengo casi que ya va a ser de los que voy a reponer y este de aquí prácticamente este de aquí lo noto un poquito más rojo así como para dar más de tipo humedado el sol el bronceado más que contorno sobre todo a mí está esta me gusta el tono central que es el que menciona este es el que más me gusta para hacer el tema de la nariz así el que no se queda muy natural exacto yo desde que me lo hago con esto casi no se me nota y eso me gusta mucho y sobre todo para el día hay gente que dice que no para el día no pero a mí se me gusta a mí también como no, claro y hacer combinaciones sobre todo la que no es tan cálida como el primer tono y la central esas dos las combino y las aplico en el contorno de la mandíbula sí, encima de la mandíbula o sea tenemos una invitada especial peluda aquí abajo disculpen si escuchan algún ruido ahí bueno la siguiente paleta es la Lorac Pro saben que soy fanática total de Lorac y cuando la vi dije pues la tengo que tener entonces este ideal bueno decirles que lo que me gusta muchísimo obviamente esta ya tiene espejo eso sí es un puntazo para sobre todo para que nos gusta llevarnos una cosita y estar bien trabajando con la brochita o lo que uses y como ven ya le he dado bastante uso a esta paleta sobre todo ahora en estas vacaciones me la traje y bueno tiene tres los tres colores que están de forma superior los primeros dos son mate los dos están tirando amarillo no tiene ningún tono digamos de iluminación tirando a rosa y el tercero es un color satinado pero con un poquito más de frost digamos que el anterior en un poquito bueno la combinación al final es más frost que satinado pero no brilla así totalmente en bombilla y bueno muy bonito este lo utiliza es una de estas perdón pero es que no me va a dejar bueno entonces aquí lo tenemos lo que sería la iluminación y los tres de abajo que sería el light, el deep y el medium estos tres colores de aquí este de aquí quizá tira un poquito más a rojizo este de aquí tira a un marrón chocolate más grisáceo y este también es digamos un ligero contorno pero a gris entonces también como pueden ver pues tiene su punto ahí rojito ¿cuáles utilizo más? estos dos de aquí decirles que pigmentan mucho que esta sí pues hay que usarla con una brocha suave porque agarra bastante producto se desprende muy rápido y este digamos que es el que menos uso el oscurito es un poquito bastante potente entonces generalmente como se puede usar este color pues al contrario de lo que uno piense de agarrar poquito no este hay que agarrar bastante y descargarlo en una servilleta o en otro lugar para que la brocha quede de forma uniforme el pelo entonces ya ir suavizando así que siento que tarda uno más en utilizar este color porque hay que trabajarlo bien para que no quede un manchurrón ahí marrón ¿qué más utilizo? este de aquí y este de aquí y esto de aquí este es el que no utilizo y vamos a ver qué piensa con lo que ha probado ella cuál le ha gustado más y a ver qué piensa bueno, yo esta paleta no la tengo la usé porque hoy me la prestó mi querida Lulu y... ay pues es que creo que los sean todos los tonos todos, todos, nos pusimos todos creo que menos el beige light creo que difiere un poco de ti la pigmentación no la siento es que ya cuando tienes la dicaz bombi no bueno eso vamos a hablar ahora ahí es la que sigue pero la pigmentación la siento suave pero la siento un poco más potente que la de Anastasia sí, exacto yo sí usé el tono más oscuro para dar bastante profundidad de hecho se me nota mucho ahorita aquí y creo que uno usa la brocha adecuada porque se quedó un manchurrón como dijiste un masacón de ahí se quedó un manchurrón cabrón que no sabe pero bueno ya cuando la paleta es tuya pues ya la utilizas con diferentes brochas entonces ya sabes con qué brocha queda el mejor acabado el único color que no me gustó fue el highlight creo que está muy, muy aperlado lo traigo al frío y siento que el tono de mi piel quedan mejor los tonos cabios sí, es verdad a mí la parte, el que más me gusta sinceramente es este de aquí este de aquí bueno lo uso todo menos les digo el marroncito de aquí pero bueno como es ir probando, ir viendo pero sí tiene más pigmentación que la de Anastasia tiene una brocha, no me convenció mucho es decir que está muy suave lo que pasa es que al ser tupida hay que tener pues bastante cuidado a la hora de hacerte la línea me gusta curiosamente para ojos me ha encantado para difuminar para sellar para la parte de aquí me encanta para la nariz también me viene muy bien pero para el tema de mejilla no me gusta la desventaja que les he dicho que es lo que critico de Lorac es el packaging es muy endeble esto si se te cae se te rompe lo de abajo entonces yo lo que uso se van a reír un estuche de Real Techniques de las sombras de ojos entonces lo que hago es que para transportarla la guardo así oh, que buenís y así ya se puede digamos aplastar un poquito más pero está segura sí, está segura porque si no se rompe de dentro seguro o sea el cristal o cuando buena suerte se te rompe el cristal mala suerte el producto ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! bueno esa es la paleta de contorno de la marca Kat Von D se llama Shade & Light Contour Palette y está al igual que las demás viene así con este sendo tremendo espejo real porque yo de verdad soy igual que tú exijo un espejo en una paleta el paquete o el packaging se me hace de muy muy buena calidad o sea tiene un peso tiene este fortaleza la paleta y bueno excelente ¿no? también igual que las demás trae tres tonos de iluminación y tres tonos para hacer el contorno al igual que la paleta de Lorac también trae un tono muy obscuro el cual casi no utilizo pero siento que este está padre para hacer el contorno en el párpado está bonito para la cuenca pero estos dos tonos y sobre todo para la gente más morena ¿eh? sí claro para gente de color creo que este ve también muy bien sí sí este mi tono favorito de entre estos dos creo que es el tono más el tono medio ajá porque es frío sí y entonces te hace el contorno más natural ¿no? este ¿saben que se me parece esta? como el de Kevin Acquua el Sculp este tono de aquí muy parecido es que sí me alcanza para el Kevin Acquua ¡ay! sí sí ahí ya si tienes Tom Ford y se está quejando ¿me alcanza para Kevin Acquua? no es que no lo tenemos a la mano acá en mi No, es verdad, es complicado. Y el bronceador bien, o sea, me gusta. ¿Qué? Ah, bueno, los highlighters, la pigmentación es alucinante, de verdad, es alucinante. La pigmentación es, miren, sí, trae estos tres colores, uno en subtonalidad amarilla, no, la primera es subtonalidad rosa, la segunda amarilla y la tercera es almuerzo. Entonces, lo que, pues, abarca perfecto. ¿Y ese salmón, por ejemplo, para qué lo utilizas tú? Yo lo utilizo para... ¡Ay, se me cayó la... ¡Ay, fallas técnicas! Lo utilizo el tono salmón, ¿sabes para qué? Para, no sé si has visto que ahora se están haciendo la iluminación en esta parte. Ah, ok, sí, sí, sí. Tiene un nombre. Se lo pongo por ahí, o ahorita lo digo. Es decir, en vez de potenciar el contorno, potenciar el tema de la iluminación. Tiene un nombre. Y te marca la iluminación oscura, no, y te marca el contorno oscuro muchísimo más, se te ve la cara más definida. De hecho, así la traigo hoy. ¿No viste que la hice? No, no me... ¿Con el banana? Te andaba tomando fotos y no me cuento. Ok, pues, la pigmentación de esta paleta, para mí, de las tres, creo que es la mejor. Es la que más le gusta. La verdad es que me sorprende porque no hay ningún iluminador mate, digo, perdón, con shimmer, ni frost, ni nada. Estamos hablando que todo, esta paleta es mate, es ideal para la gente que no le gusta usar iluminador con frost, ni con shimmer, ni nada. Pero sí destacar una iluminación de la paleta, a mí lo que me ha gustado son las tres partes de arriba, están increíbles. Salmón, incluso, para la gente que tiene mucha ojera, quizá utilizaría yo más el tapado, el, digamos, el matizado en este polvo. Incluso combinaría estos dos. Es lo que yo probaría, ¿no? Lo que he estado probando ahora me ha gustado mucho, sobre todo estos dos y la parte de arriba. A este también, como dicen aquí en México, le saco un poquito a usar eso y que te quede el manchurrón negro ahí. Pero sí, digamos que es una paleta que me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención. Y sobre todo el espejo. ¡Qué bonito! Sí, el tema espejo. Y Kat Von D, decirles, ahora si me preguntan en España, Kat Von D está llegando ahora mismo a Sephora de la península. Seguro que próximamente también estará en Canarias. Así que pueden ver muchas reviews de Kat Von D. Yo tengo ahí en el canal de paletas y de labiales y demás. Y ella también tiene maquillajes con las paletas de Kat Von D, la que sí. Sí, sí, sí. Yo se los he visto. Y bueno, no se pierdan sus reviews, de verdad. Además, es una reviews de bases de maquillaje súper bonita y muy, muy completa. Y la verdad es que me encanta. Porque la admiración es mutua, de verdad. Bueno, y a la comparación final, vamos a decir que Lorac es, ¿cuáles serían las más frías? Lorac sería mucho más fría. Y Kat Von D más cálida, sería de tonos más cálidos. Y Anastasia todavía más cálida que la de Kat Von D. Entonces, si te gustan los tonos un poco más grises, más fríos, está ideal la de Lorac. Si te gustan más los tonos cálidos o si a tu piel le van más los tonos cálidos, pues más recomendada es esta. Si la quieres para el diario y no trabajas mucho en el difuminado, pues esta de aquí, quizá. Y esta sí pigmenta bastante, entonces hay que trabajarle el difuminado. En precios, en cuanto a precios, la más cara es la de Kat Von D. Después le seguiría Anastasia. Y esta, se llevan por dos o tres dólares. Está un poco más barata. Pero bueno, ahora mismo no sé si está, creo que está out of the stock. O sea, no está ahora mismo disponible. Aunque luego las van renovando. Y estas dos sí se pueden conseguir. Hay varios colores, aparte de estos seis que hay aquí, hay más colores, tengo entendido. Sobre todo para las que son un poco más morenas o más claritas de piel. Y bueno, esa ha sido la reseña de estas tres. ¿Con cuál te quedas tú? A ver. De las tres, yo creo que me quedo con la de Kat Von D. Ajá. Bueno, sí. Y yo de las tres, me llama mucho la atención esta de Kat. La verdad, el tema de los mate, de trabajar solo mate aquí. Me llama mucho la atención el salmón que no está en esta paleta. Ahora mismo estoy disfrutando muchísimo esta paleta. Lo único que sí, por ejemplo, ahora a forma práctica me quedo por ahora con esta. Por el tema, aunque a lo mejor el iluminador no es muy adecuado para mi piel. Pero para salir del paso y no estar llevando muchos productos, viene bien porque ya viene el shimmer ahí. Con esta sí tendrías que tener tu iluminador aparte. Pero la verdad es que está muy bien esta paleta. La verdad es que me está llamando bastante la atención. Ahora quiero agregar un punto. Un punto extra que, por ejemplo, me gusta mucho la de Kat Von D. Pero para el viajar o para el trabajo, lo que sea, me llevo más la de Anastasia. Entonces, hay porque hay una pelea ahí entre... Yo creo que si tuviera la de Lorac me pasaría lo mismo. Porque es aún más delgada que la de Anastasia, mira. Sí, es más delgada. Es más delgada la de Lorac. Sí. Es como... Y aparte está más ligera. Sí. También, sí, es más ligera. Pero también más endeble. Ya dejé. Ya dejé. Tengo la de Kat Von D. Bueno, pues muchas gracias, Mitzi, por este tiempo que me has dado. Por invitarme a tu casa. Hemos comido hasta sushi. 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 Estuve muy a gusto. La verdad es que nos hemos pegado unos maratones de grabación aquí. Pero disfrutándolo porque eso es de verdad lo que nos gusta. Y nada, no se olviden de pasar por el video de ella. Que les vaya... Por el canal de ella donde está el video de los cinco imprescindibles. Para maquillaje impecable de ella. Porque miren la que guapa es. O sea, se maquilla muy bonito. Pasen para que lo vean. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Por ver los videos, por comentar, por el dedito arriba. Y pues, gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias a todos tus... Un beso a todos tus suscriptores. Y los espero por allá en el canal. No se pierdan este video que seguramente va a estar en la caja de información. Y los perros imprescindibles para un maquillaje impecable. Eso, eso. Chao. Bye, bye. ¡Ah! ¡Se funciona! Este... Ajá. Mira, tu uña entró súper bien. Y la mía no. Fong. 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 Oh, my God. El tono Fong creo que es el que más hizo. Y la uña, la valeta. Gracias. Hola, pues. No sé cómo decirles. Yo digo, hola, que hermosa. No. Pero, pues así es un verdadero honor estar en el canal de Lulú. Perdón. Mi tarjeta. Estarón. Esta está cabrón. Ah. Esta está cabrón. De hecho deberíamos ver cuál es el tono. No, a ver. A ver. Bye, bye. Y se alcanzó con la batalla.